Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas y a los chicos también que me siguen, bienvenidos a mi canal. En este video, como bien han podido leer por el título, voy a hablarles acerca de un haul de cositas que voy a adquirir en mi travesía a Gamarra. Para aquellas chicas que me vean de otra parte de mi país, de Perú, Gamarra es un emporio comercial en el cual se puede adquirir productos nacionales de ropa, zapatos, telas. En fin, es como un espacio gigante en un distrito de mi país en el cual hay galerías, tras galerías, tras galerías en las cuales pueden encontrar desde ropa interior, ropa deportiva, telas, sábanas, colchas, cortinas, en fin. Todo lo que puedan imaginar en telas, textiles, el emporio textil más grande de mi país. Y ahí van muchos comerciantes minoristas que compran ahí al por mayor o también personas como yo que quieren ver ofertas, cosas interesantes para, digamos, ahorrarnos un poquito. Y la ropa es de muy buena calidad en muchas y muchas ocasiones. Así que nada, si les interesa saber qué cositas, o curiosidad, mejor dicho, qué cositas son las que yo pude comprar ese día que fui a Gamarra con mi amiga Maquita, quédense a ver este video. Bueno, en primer lugar, les comento que mi primera adquisición fue esto. Esto que ustedes ven acá es un background que yo mismo me he adaptado, por decirlo así, para mis videos, para, digamos, variar un poquito más el tema del fondo y no sea mi cama la que se vea, sino otra cosa, ¿no? Y esto de acá lo compré en... no me acuerdo el nombre de la galería, pero recuerdo que con María Cristina ya estábamos definitivamente decepcionadas del tema de las telas, porque no decepcionadas en el sentido de la calidad de nada por el estilo, sino de que no hallamos una que quisiéramos comprar, ¿no? Habían varios estilos, pero ninguna que nosotros queríamos a nuestro estilo. Hasta que encontré esta de acá, gracias a María Cristina, felizmente, porque ella, creo que como compradora la veo mucho más centrada, o sea, que ella busca, 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 hasta que encuentra lo adecuado, ¿no? Yo soy un poco más... ya esto, 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 ¿no? No soy de tanto buscar, 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 buscar para un producto en específico, ¿no? Y bueno, gracias a eso es que pude encontrar esta de acá. María Cristina también tiene sus fonditos bonitos últimamente, así que ella también adquirió unas telitas también. El precio de esta, me acuerdo que era alrededor de 15 soles, más o menos, el metro por ahí. La verdad, les mentiría si les digo que me acuerdo la dirección exacta. Lo único que sé es que está al frente de una galería que se llama Guisado y que hay un lugar donde venden telas para cortinas o para toldos. Eso es lo único que me acuerdo. Y nada, esta fue mi primera adquisición y que la están viendo en este momento, que es esta de acá. Y que estoy muy contenta porque la verdad es que da un aspecto distinto a los videos. No sé, ustedes ya me dirán cómo es que se ve. Y bueno, vamos a empezar en primer lugar. Les comento que adquirí esta colchita. No es una colchita, es una colchaza. Esta mide o tiene la medida de una cama de dos plazas. Y es, me imagino, el material es polar, pero es un polar muy suavecito, la verdad. Y viene así en esta tela de cebra, como podrán ver. Es gigante. Y me encanta. Es muy, muy, este, muy suavecita. Y adivinen cuánto me costó. Esto me costó 20 soles. 20 soles que al cambio de dólar serían unos 5 dólares, 6 dólares por ahí más o menos. Y es de dos plazas. Dos plazas. Es muy, muy abrigadora. Y la verdad, en mi país, ahorita estamos en invierno. Así que, cosas que nos abriguen, es súper necesaria tener. Y como yo, este, el año pasado me cambié de cama. El año pasado, no. Creo que un poquito más. Pero no tengo colchas así de polar como para abrigarme. Solamente tengo edredones. Me decidí comprarla. Y igualmente, súper, súper barato. Después, esta también ya la estoy usando. Ahora, voy a mostrárselas bien porque estaba, estaba de llarta. Esta mochilita, toda negra, está muy, muy bonita, la verdad, chicas. Esta mochilita costó 20 soles también. Que al cambiando le ves es unos 5 a 6 dólares. Por ahí más o menos. Es así. Y bueno, acá indica que es Saison. Pero yo, la verdad, como que dudo mucho que sea Saison. Yo creo que esta de acá debe ser fabricada por alguna persona y que le ha puesto simplemente la etiqueta de Saison. Viene con un bolsillo acá. Gigante. Donde ya estoy metiendo cositas acá. Porque ya la estoy usando. De hecho, acá tengo un labial. Y tarjetas del metro. Y en la parte de adentro, no tienen cierre, nada, nada, ningún compartimiento adentro. Es solamente plano. Colocas ahí todas tus cositas que acá ya verán todas las cosas que tengo. Tengo lapiceros, gel para manos, en fin. Es lo que siempre cargo aquí en mi bolsito. Y como les indiqué, esta estaba a 20 soles. La verdad es que tampoco es que el material sea el mejor. No creo. Vamos a ver cuánto me dura esta de acá. Yo le doy vida útil un año, la verdad. Porque está hecha con un material como cuerina. Y no es que sea una mochila que tenga los acabados excelentes para nada. Pero miren. Tiene incluso acá como hilitos. ¿Ven? Como hilitos que estos yo los voy a ir cortando. Yo la verdad ni siquiera me percató. Yo la estaba usando normal. Y como es negro, como que no se nota tanto. Por la parte de atrás tiene como una especie de asita para colgar. Y estas asas que son como de lona, la verdad. Pero que finalmente me encanta. Encima es negra, así que va a combinar con todo. Compré estos zapatos. Que son de una marca X. Que no sé exactamente dónde se fabricara. La verdad. Vamos a ver si en la descripción del zapato está. Y como se viene el cumpleaños de mi amiga María Cristina. Quise comprarme otro estilo de zapato. Y son estos de acá. Zapatos que por cierto no son de mi uso diario. Yo la verdad siempre, siempre les he comentado de que odio los zapatos de taco. Los odio. Porque el pie te lo destroza y la verdad no le veo sentido. Pero vamos a hacer un esfuerzo por María Cristina. Por el cumpleaños de María Cristina. Y me compré estos de acá. Que no sé si sean los que use. Pero igual están muy lindos, chicas. Miren. Viene con plataforma. Y que finalmente el taco creo que es hasta acá. En la plataforma. Y el zapato de taco que voy a estar utilizando es básicamente de acá para acá. O sea, no es el súper, súper taco. Creo que debe ser unos siete por ahí. Más o menos por acá. ¿No? Y lo que me gusta es que en la parte de adelante tiene como este acabado. Que va a hacer que sostenga mucho más el pie. Ya les contaré cómo es que me hago con estos zapatos. La verdad no creo que los utilice más que para compromisos. Nada más. Porque para el diario no. De hecho en mi trabajo puedo ir felizmente deportivo. O sea, puedo ir con zapatos planos. Chatos, botas, chatas, zapatillas, chatas. Todo, todo chato. Plataforma de repente. Pero no zapatos de taco. Porque no son de mis preferidos. Y bueno. Estos de acá. Yo los compré el número 37. Yo en realidad soy 38. Pero en zapatos de este tipo siempre tiendo a ser una talla menos. Y el costo de estos zapatos me parece que eran 40 soles. 40 soles al dólar. Vamos a sacar el dólar a 3.50. 9 dólares por ahí. 10 dólares. Un poquito más de repente. Me parece. No. Unos 11 dólares podríamos ponerle por ahí. Fue que me costaron estos zapatos. La verdad es que me parecen bonitos. La marca indica que es Jokelis Collection. Que debe ser obviamente fabricación nacional. Zapatos hechos nacional. Y este tipo de efecto aterciopelado y que es negro me encanta. Vamos a guardarlo en su cajita para que no se mueven. Al tener el clima tan frío aquí en mi país. La verdad es que siempre es bueno tener unas 2 o 3 taparenitas. Y me compré estas de acá. Estas creo que deben ser de material súper sintético. Estas por mi casa. Por el mercado de mi casa. Las venden a 2 soles. Un sol más caras que en Gamarra. Y así es como. Como se ven. Me compré en azul. Este es en talla L. Ahí no sé si la pueden ver. Talla L. La verdad es que estas yo las suelo compartir con mi mamá. Así que a veces tiene ella una. Y luego yo le cojo una. Así estamos. Y esta de acá es en talla L. Totalmente manga larga. Esta es para utilizarla ahí. Y encima ponerme mi abrigo o mi chompita. Y ya con eso estoy súper súper abrigada durante todo el día. Y protege el cuello también. Que es importante por el tema del clima. ¿Cuántas que me costaron estas? Estas me parece que me costaron unos 9, 8 soles por ahí. Cada una. 8 soles peruanos. Que en dólares sería unos 4 o 5 dólares por ahí. Podría ser. Mi fondo y así ya lo verán pronto. Compré esta de acá. Esta es una tela. Miren. Que es tipo terciopelada. Y esta la voy a utilizar también como fondo. Pero ya más adelante ya lo verán. Y esta de acá el metro estaba a 10 soles. Así que creo que esta tela la utilizan para hacer. Me parece almohadones para cama. Esos almohadones que les ponen textura. Algo así me parece. Sí, porque tiene una textura muy particular. Y nada. Yo estoy pensando en también comprar este tipo de tela. Pero para ponerle a mis muebles. Porque ustedes verán mis muebles. Están destrozados. Y más el tema de mi gata. Agregándole que araña. Creo que voy a irme por uno así. De repente en un tono negro. En un tono marroncito. Para ponerlo encima de mi mueble. Y se vea un poquito más decente. Porque la verdad es tan... Que dan pena. Voy a comprar. Que era mi pijama. Mi pijama de polar. ¿Por qué? Porque hace un frío horrible las noches. La verdad. Y nunca he tenido una pijama polar, chicas. Les estoy muy sincera. Siempre he utilizado de algodón. Pero voy a irme por esta pijamita. Esta es una pijama simple. Que viene con un este... Una ovejita acá. Esta no recuerdo el precio, chicas. Pero no era muy cara. Era muy barata. Esta de acá. Me parece que está a unos 12 soles. Por ahí más o menos. No, desmientanme. Si es que estoy tan mal en los costos. Pero no era muy cara. Viene con una este... Ovejita acá en el centro. Y nada. Esta va a ser mi pijamita. Que viene con un pantalón también. En polar, obviamente. Igual. Que es súper, súper ancho. La verdad. Va a estirar un montón. Y sobre todo va a abrigar un montón. Que es lo que más me interesa. Porque para dormir necesito... Al menos ponerme una casaca polar. O una chumpe encima. Así que con eso no creo que... Tenga la necesidad de... Si vieran todo el relleno que tengo acá. Compré también este busito. Que yo me compré hace un par de años. Un buso Adidas. Fake. Obviamente. En Gamarra. Y hasta ahora me dura. Pero ahora mi mamá lo está utilizando. Ella lo está utilizando para... Para usarlo a diario. Que es para lo que quiero este de acá. Este es de... Tipo este... ¿Cómo se dice? Tela alicra. Alicrado. Y es así. Este es este... El pantalón. Viene así. Acá viene con el logo fake. Obviamente. De Adidas. Y... Así es como termina. Tiene bota ancha. No es que... Sea tipo... Pitillo al final. Tiene bota ancha. Pero igual la tela es... Eh... Súper ligera. Por dentro... Creo que sí tiene un poquito de abrigo. Me parece. Sí. Un poquito de afranelado. Y luego... La capuchita. La casaca. Esta me la compré en XL. Me parece. XL. A ver. Ahí está. XL. Y... Esta es la capuchita. Es toda negra. Con... Las medias... Moradas. O sea... De medios. Morados. En la parte de la espalda igual. Y viene con una capucha. Con una capuchita. El cierre dice... Adidas. Eh... Un poco deforme. Pero no importa. Y por dentro es de ese mismo material. Es un poquito como abrigador me parece. Sí. Y nada. Acá dice Adidas Originals. Yes. Right. Pero nada. Esta casaca... Espero que me dure dos años más. Para dentro de dos años. Estuve también por una galería. Donde venían puras capuchas. Capuchas. A ver. Voy a poner un poquito más atrás. Y... Compré esta capucha de GAP. Que obviamente... Tampoco es... Original. No. Dejémoslo claro. Siempre claro. Es... Eh... Es de hombre me parece. Me parece que es de hombre. Pero... Yo la voy a utilizar para diario. O para estar en casa. Para... Para de repente salir. Pero hacer compras por acá. No. No para... Para la oficina. Aunque... Puede que la utilice para la oficina. Finalmente. Porque se ve muy linda. Me gusta. Me gusta un montón. Y he visto un montón de chicos con estas casacas. Un montón de chicos. Pero bueno. La talla que yo me compré para esto fue... Ah. Es M. Vean. M. Porque la L me quedaba así. Súper grande. Y es porque es... Para hombre. No. Ustedes saben que los hombres son más altos. Más... No. Pero en mi caso no. Me queda súper fofa. Y esta sí me queda entallada. Tampoco es que me quede apretadísima. Me queda un poquito sueldita. Lo... Lo permisible. Para que se vea bien. Este... La... La capuchita. Y... Nada. Por dentro viene... En la capuchita forrada de este color. Pero ya en la parte interna. Es de... Igual es de material. Así como abrigador. Y la marca dice acá que es... Napoli. Al parecer es una marca nacional. ¿No? Bueno. Compré también ropa interior. Que esto la verdad no creo que les interese a ustedes. Pero... Ropa interior. ¿No? Que también estaba súper cómoda. ¿Cuánto me costó esta casaca? Que les acabo de mostrar. 30 soles. 10 dólares por ahí. Al público extranjero. Me costó esa capucha. Y... Compré también esta fajita. Esta fajita... Este... Yo también me compré hace dos años. Me parece. De... Engamarra también una fajita. Que ahorita ya está... En las últimas ya... O sea. Ya no forma. Ya no cierra. Porque está tan estirada. Que... Que no. Así que me compré esta de acá. Que es como un polito. Que viene también con este... Los... Las almohadillas. Que... Me parece que también se pueden retirar. No. Sí. Se pueden retirar. Pero yo las voy a dejar ahí. Porque hasta se puede usar esto de brasear. Solamente y sin necesidad de utilizar brasear. Y... Nada. Esta en qué talla me la compré. Me la compré en talla LXL. Esta de acá. Y espero que me apriete mucho. Porque es lo que quiero. Que me apriete bastante. Y veo que los cortes son distintos. Porque en la parte del centro es así. La línea. Y en la parte de acá viene así como un refuerzo extra. Vean. No sé. Ahí sí es que se puede ver. Estas... Esta... La verdad es que no me acuerdo cuánto me costó. No creo que me costara más de 30 soles. 20 soles. Por ahí me costó. Puede ser. Y... También me compré este... Brasier. Que son los brasieres deportivos. Que me arrepentí de no haber comprado más. O sea. Porque estos... Estas fajitas. Y estas ropas interiores siempre salen por mayor. O sea. De cuartos en adelante. Y me compré esta de acá. Que es un brasier deportivo. Bueno, la talla M. Ah. Esto me lo compré. Perdóname. La talla L. Esta sí es talla L. A ver. Ahí está. Me enfocando. Sí. Talla L. Y básicamente es también un brasier deportivo. Para utilizarlo diario. Es así. Y... Nada. Rapas interiores. Si no se las muestro. De repente a ustedes no les interesa. Eso. Y... Me parece que con eso sería todo. Sí. Terminé. Eso sería todo. Con mi haul de compritas. Sefecadas a amarrar. En el centro de Lima. De todas maneras. Voy a intentar ubicar las boletas. Porque no creo que las tenga aún. Ya. Pero si es así. Les dejo como referencia a los lugares. Donde efectúen las compras. Les dejo el link de interés en la cajita de información. Y no se olviden de darle un manito arriba. Me apoyan muchísimo con sus likes. Y sobre todo con su suscripción. Y obviamente con sus comentarios. Para yo seguir día a día. Semana a semana. Subiendo videos. La verdad es que es... A mí me encanta compartir con ustedes. Todos estos... Estas compritas. No con el fin de... De alguna u otra manera. Decirles yo tengo eso. ¿No? Sino de darles ideas también a ustedes. Y que... Ustedes también me digan a mí. ¿No? Lugares donde se pueda conseguir ropa económica. Porque... Muchas veces... Tendremos a comprar por internet. Demasiado, demasiado chino. ¿No? Traemos, traemos. Pero... De repente incluso acá en nuestro país. Podemos... Encontrar cosas muy bonitas. Así que... Apoyamos lo nacional también. ¿No? En fin. Sin más ni más me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao.